¿Qué es el concepto de género? El concepto de género, que son dos cosas diferentes, y a partir de ahí, todo lo que conlleva el sistema sexo-género, la perspectiva de género y por qué la consideramos, o los que venimos trabajando de alguna manera este tema desde hace tiempo, consideramos que en la formación de las personas que median es interesante tener esta visión. Para tener esta visión, obviamente, como dijimos, tanto por las emociones y demás, uno se tiene que formar en el tema. No hay otra forma de voltar al trabajo o a las intervenciones profesionales algo que yo no haya incorporado previamente. O sea, a través del conocimiento, a través de la experiencia personal, en un taller de desarrollo personal, o sea, puede haber muchos ámbitos donde adquirir esto. Lo de género, obviamente, pasa por, bueno, meterse un poco en el tema, leer y relacionar, esto lo que vamos a tratar de llevarnos hoy aquí, por qué es importante incorporar esta mirada, esta perspectiva al proceso, en qué nos ayudaría, y también plantearnos si es posible hacerlo, que creemos que sí, porque de hecho lo estamos haciendo, pero ¿cómo lo tendríamos que hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Vale? Bueno, entonces, género y mediación sería el tema de este bloque, no tenemos mucho tiempo. Uno de los ejercicios que vamos a hacer, lo vamos a hacer con esa misma ilustración que trabajamos antes, pero sería una consigna diferente. Y vamos a trabajar también preguntas, o sea, que sea lo más interactivo posible dentro de las posibilidades que hay aquí. Entonces, empezaremos un poco por ver qué es esto de la perspectiva de género, porque se habla del género, el género, la violencia del género, todo género, y qué es esto, ¿no? Ustedes, ¿cuándo es el primer registro, o lo que recuerdan de haber escuchado el término género? En el cole, ¿con qué? Yo también, yo cuando me preguntaron esto, yo también. ¿Alguien que tiene un registro distinto? En el colegio, por ejemplo, ¿no? Cuando te hacían clasificar los sustantivos, o los artículos, género femenino, género masculino, y bueno, yo asocio con eso, otra gente, de pronto si estás en el núcleo rectil, es el género, es otra cosa, ¿no? Es género, es tela, ¿no? También se dice, habla de género, como se habla de dinero. ¿Alguna otra asociación, así, con la palabra género? Tipo de ropa. Tipo de ropa, bien. Entonces, bueno, lo cierto es que la perspectiva de género, en general, país asociada siempre, ¿a quiénes? Hombre, 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 hombre. A las cosas, más a mujeres. Más a mujeres, ¿no? En realidad, es algo privativo, o es una mirada, tanto, para, digamos, hacia los hombres, o hacia las mujeres, indistintamente, porque género puede ser tanto femenino como masculino. Sin embargo, a nivel social, cuando se habla de violencia de género, se habla de la violencia que sufren las mujeres. Por eso es un término que está mal utilizado, porque en realidad debería ser violencia machista, o violencia de los hombres hacia las mujeres, dicho con todas las palabras, para que nadie se equivoque. Porque también puede haber violencia de todo tipo, de mujer hacia los hijos, de la mujer hacia el hombre, de los progenitores hacia los hijos, o sea que puede haber de todo tipo. Entonces, para ser precisos, cosa importante, y que a veces no hacemos en el mundo profesional, no utilizamos los términos realmente como corresponden. Pero en realidad, el género que es, es un conjunto de creencias, de valores, de actitudes personales, de sentimientos, cosa que hablamos antes, de conductas, de actividades, en definitiva, de experiencia, que diferencian a los hombres y a las mujeres. ¿Eso a través de qué? De un proceso de construcción social. Porque el género es una construcción social, no es algo que venga con nosotros y nosotras desde que nacemos. Si hay algo que viene con nosotras y nosotros desde que nacemos, es el sexo, que es algo biológico. El género es una construcción social, y vamos a ir trabajando en esa línea. Con estas dos distinciones, y vamos a ir hilando un poquitito más, más fino. Entonces, obviamente, ¿por qué decimos que es importante ver esto? Yo lo voy relacionando género con mediación. ¿Por qué es importante? Bueno, en realidad, decíamos que el espacio de la mediación es un espacio que da para muchas cosas. La idea de la mediación es que la gente cambie la comunicación, que se relacione mejor, si es una mediación familiar, obviamente, aparte de que puedan resolver el problema que tienen, que salgan mejor de lo que entraron, mejor relacionados, que se hayan podido escuchar. En fin, a veces no llegamos al acuerdo, pero sí es muy importante el proceso que viven. A veces el mismo proceso es educativo, porque en la mediación también hacemos un poco de pedagogía, de enseñarles otra manera de relacionarse. Entonces, la perspectiva de género, sin duda que tiene importancia en la formación de las personas mediadoras, porque después lo van a poder trasladar al campo de la mediación. Vamos a ver en qué momentos, por ahí sería más interesante incluirlo. Ahora, si yo hablo de identidad de género, ¿de qué estoy hablando? Identidad de género. ¿Qué piensan ustedes? Aparte de lo que hay ahí, que yo lo tendría que haber contado antes de ponerlo. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Con qué género nos identificamos? ¿Con el de la construcción social? Que nos dijo que si nacemos mujeres tal cosa y si nacemos hombres tal otra. O con otra, o nos identificamos con otros géneros. Tiene lo que no tiene que ver con el sexo. Que también puede ser. Yo he nacido con sexo femenino. ¿Me identifico con el género femenino o me identifico con el otro género? Nací hombre. ¿Me identifico con este género o me identifico con el otro? Esto puede ocurrir. Entonces, la identidad, en realidad, es una conciencia interna de cada persona que decide cómo se siente mejor. Y obviamente esto lo decide cada uno de acuerdo a cantidad de factores. Entre ellos, bueno, valores, experiencias, y que aparte tiene que haber la experiencia que has tenido hacia tu propio género, cómo te sientes, a gusto, disgusto con él, etc. Vamos a definirnos. Entonces, yo les voy a preguntar y ustedes contestan el que quiere, la que quiere. Si yo pregunto o les pregunto a ustedes ¿Quiénes son? ¿Qué me contestan? Pues me contestan el que quieren. ¿Quién eres? O sea, me voy a preguntar ¿Quién soy? Y me dicen lo que les... lo que... lo que quieran. ¿Quién soy? A ver, tú. ¿Quién eres? ¿Tú nombre? ¿Alguna cosa más? ¿Tú? ¿Un hombre? ¿No sé? Un hombre. ¿Más cosas? ¿Una persona? ¿Una persona? ¿Alegría? ¿Quién soy? ¿Alegría? La respuesta a quién soy es alegría. Yo diría yo. Yo. ¿Quién soy? Yo. ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Cómo? Bueno, en realidad nos definimos nos podemos definir a través de distintas cosas. Primero por el nombre o por todos los datos que tenemos en el carnet de identidad si queremos. Muchas personas se definen se definen por una característica que se atribuyen a sí mismas alegría, felicidad, lo que sea. O sea, con una conducta y otras personas se definen por ejemplo con respecto a su rol a su trabajo. Yo soy culanita o soy maestra o soy cajera del banco no sé qué o soy mediadora de... mucha gente se define también a través de su trabajo o de su quehacer profesional. En realidad nos definimos siempre nos identificamos con muchas cosas. En la definición marcamos qué es lo más importante para nosotros. Primero el nombre digo quién soy le llamo tal y tal y luego por ejemplo en el caso del compañero de Osef yo soy un hombre sobre el que es un hombre. Dos características importantes hemos conocido de cómo se llama y aparte qué sexo tiene y después veremos si se identifica con ese sexo o no eso es otro. Entonces identidad en realidad es cómo nos vemos en relación al resto de las personas pero también cómo nos ven. Entonces tenemos esta imagen circular de alguna manera es decir cómo me veo yo y cómo me ve el resto de la gente. o sea en ese cómo me veo yo también está la mirada del resto de la gente porque en realidad uno se define a partir del resto de las personas. Yo no soy líder o yo no soy tal o cual o no soy mediadora si no hay alguien que dice que yo soy mediadora. Si no hay alguien que me dio un papel que dice que yo soy esto o soy aquello. Así como el documento del DNI no se los voy a mostrar porque tiene datos inconfesables tiene datos que nos identifican en un aspecto hay otros datos que no están dichos en ningún otro lugar. Nosotros nos definimos cuando nos presentamos cuando nos relacionamos etc. Ahí vamos aportando esos datos si queremos y cómo queremos. Entonces es cómo me veo yo y a su vez quién me devuelve el resto de la gente. Y ahí se va construyendo la identidad del género. ¿Qué objetivos tenía el taller? Bueno ya dijimos no sólo relacionar y decir género es una cosa sexo es otra cosa sino ver de qué manera esto nos puede servir para el proceso de mediación. Ver si esto nos da pie para hacer intervenciones y por otro lado bueno reconocer que es una herramienta más de utilidad para las personas que trabajamos en mediación. Ahora ustedes tienen un resumen de esto también o sea que tienen lo más importante del power está en un resumen que ya estoy viendo aquí. Entonces ¿de qué se compone la identidad de las personas? Pues ya lo dijimos los datos que están en el carnet de identidad además de todo lo que ustedes quieran agregar de lo que uno quiere agregar cuando se define. Entonces ese es un conjunto de características que define y dice esta persona es la que es y se diferencia de esta otra que es otra cosa. Cualidades básicamente. Ahora ¿qué es una identidad asignada? Bueno una identidad asignada es la que te imponen y la que te dice ¡Ah! ¿Eres mujer? ¡Ah! Entonces tiene que saber planchar porque eso viene con un gen las mujeres nacemos con un gen que es especial para la plancha o para la lavadora o para quien sabe cuántas cosas y los hombres para otras es decir por ejemplo para cambiarte el neumático del coche o para qué sé yo cantidad de cosas que identificamos automáticamente o para la lavadora una plancha no sé cómo se va a ver entonces a lo que voy que podemos buscar miles de ejemplos pero en realidad hay una identidad que se nos puede imponer y que no depende de nuestra propia voluntad a veces ¿no? O sea nacemos perteneciendo básicamente todos y todas a una clase o un sector social nacemos con un sexo o esto es biológico o somos parte de un colectivo X o de una raza o de una religión etcétera y aparte con esto tan importante de que es ser mujer o ser hombre eso es tener un sexo pero no es género el género se nos asigna el género se construye y dice lo que puedes hacer lo que no puedes hacer lo que puedes hacer lo que te está autorizado o lo que no te está autorizado ¿te estamos cambiando? sí que estamos avanzando un montón pero eso está detrás es una pantallita que está en off detrás y que está permanentemente en on bueno está encendida a ver qué es díganme qué es un un bebé un niño a ver es un bebé o es un niño estamos identificando yo estoy buscando que ustedes identifiquen la identidad a ver qué es alguien le dice es un bebé ahí estamos identificando por qué por qué características más o menos porque vemos cómo es ese ser como es pequeñito no sé qué te decimos bebé ¿sí? bueno no es el adolescente evidentemente es un bebé bien y por otro lado otros dicen es un niño ¿por qué dicen que es un niño? la chaquetita azul bueno la chaquetita azul es un sello un sello así lo digo con este identidad entonces azul niño solamente tiene azul también tiene rosa bueno eso está específicamente para confundir a ver alguien que diga que es niña o no nadie le parece que es una niña ¿a quién le parece que es una niña? ¿por qué? yo sé la comida de rosada la espalda y si nosotros dijéramos que las mujeres y los hombres se diferencian porque los hombres tienen las orejas más grandes y las mujeres las orejas más pequeñas se podrían haber buscado otros factores de identificación pero no no se han buscado se han buscado algunos factores específicos que te dicen rosa niña azul bueno ahora la cosa está cambiando pero estamos buscando lo más radical para poder ejemplificar acá hoy y más rápido bien entonces bebé niña a niño después de decir lo que es por ahora intriga fisión realidad en estos personajes personajes de cómic y demás ¿qué son? definamos a ver la de la izquierda es tal que lo que me parece ¿cuál? ¿cuál? el otro es una chica no, el otro no dime de la izquierda tal vez de mi derecha de esa línea de su pierna sí el de ella es una chica a pesar de los estes masculinos y el otro un chico ahora quiero que me digas ¿por qué es un chico y por qué es una chica? ¿en qué te fijaste para decir para el cara? si yo con los ojos diría que es una chica ¿por qué se confunde ella? a ver más ¿por qué se confunde? ¿por qué son andrógenos los músculos? porque exactamente porque no está tan clara desde la identidad que yo tengo internalizada desde la entidad mujer desde la identidad hombre que yo tengo internalizada no me encaja con nada porque no me encaja con esto pero en realidad no me encaja con lo otro que los orientales es esto pero el pelo pero los músculos no encaja con el estereotipo entonces como no encaja no sé bien qué es eso es un poco la realidad de lo que se ve hoy en día bueno en los personajes entonces vamos a avanzar identidad femenina o masculina a ver el personaje que está delante y el que está atrás ¿qué son? niñas las dos ¿cómo está caracterizado suponiendo que sean las dos niñas ¿cómo está caracterizado este que está adelante? sí para que parezca qué para que parezca niño para que parezca hombre ¿y qué se le hizo para que parezca hombre? se puso las caballas gigotes unas patillas una barba ¿qué más? el martillo bueno sí el martillo también se le dijo ponte seria para aparte que se ponga con cara de serio bien ¿y la imagen de atrás? dependiente otra vez pintado o sea una niña como muy identificada como niña o sea que pintada de los labios o sea arreglada como niña y aparte la vestimental ¿no? es decir que hay una serie de factores vestimental el arreglo la imagen etcétera que te hacen que me digamos te permite te facilita identificar a un niño una niña femenino masculino bien entonces vamos a sistema sexo género entonces sexo dijimos es algo biológico son las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres y eso lo da la naturaleza no hay ningún invento se nace niño o niña eso es el sexo en tanto que el género sea tanto masculino como femenino es una construcción social es una proposición es algo que la sociedad espera y demanda de las personas que nacen mujeres y de las personas que nacen hombres y que por supuesto son orientadas en su educación hacia una cosa o hacia otra no se educa de la misma manera a las niñas que a los niños se les educa diferente para distintas cosas y con otras expectativas si ustedes me dijeran por ejemplo vamos a definir rápidamente por por las atribuciones que socialmente le hacemos al hombre y a la mujer vamos a escribir una lista pero cortita qué cosas le atribuimos a las mujeres y qué cosas le atribuimos a los hombres o piensen para hacerlo más rápido mujeres digan atributos que socialmente se le atribuimos pero bueno qué atribuciones qué roles qué se espera qué expectativas tengo yo o puedo esperar de una mujer vamos a empezar a su mujer y después seguimos con nosotros de mujeres a ver qué es esto la sensibilidad qué más hacer varias cosas dulzura hacer varias cosas al mismo momento hacer eso va a ser todo correcto los platos y que no se te caiga ninguna maternal distinto a maternal más cosas sacrificadas habladoras sumisas ¿eh? sumisas sobre todo eso sí más cosas inteligencia inteligencia inclusión yo lo he pensado que no lo he dicho creatividad sí a ver ¿eh? no escuché allá atrás sino la otra día perfectura sí qué se espera sí perfección no entendí lo que dijiste no entendí ¿queda claro? ah resolutividad que sean resolutivas ¿queda claro lo que explicaste que ayer te emocionó los mineros los mineros hombres etcétera etcétera las mujeres ahí esperando y orando porque yo no salvo bueno por eso sí a todos le podemos eso es hacer una lectura de género es eso sin más porque uno dice bueno ¿qué es la perspectiva de género? ¿me tengo que comprar una gafa especial? ¿la venden en la óptica de la esquina? no es que tengo que tener esa mirada que te permita ver esto es decir cómo se cumplió perfectamente ¿no? el rol del con está y eso lo puedo ver en una película lo de los mineros en lo que quieras todo se puede ver con perspectiva de género entonces los hombres salen de la de esta historia que tuvieron que fue terrible y las mujeres y no y están esperando y los niños y o sea después volvemos sobre eso porque hay más cosas que no quiero avanzar díganme más cosas sobre el tema de las mujeres ¿sí? ¿se lo que se espera de él? ¿pero eso que se espera de él? yo creo que hay algo cultural pero hay algo también natural que no solo es biológico el sexo no es solo biológico es psicológico hay unas hay una estamos hablando claro somos una integridad por eso te estoy diciendo pero hago esa distinción y la hago tan cajante porque si no no vemos la diferencia entre sexo y género ¿me entiendes? a ti me uso mucho de eso que le hiciste traducción de un académico de la lengua de que es un anglicismo gender en inglés significa sexo y los espacablandes hemos visto una cosa que es más bien ideológica que dice sexo que se aplica siempre al lado pero por eso tenemos que dar y género las cosas que más que menos dentro es propio de las cosas no de las personas claro esa tontería es una tontería pero esa tontería tiene una extensión que es esta lectura que estoy haciendo de la construcción social del género y que no la podemos perder de vista ¿eh? y que hace que eduquemos a las mujeres y a los hombres de distinta forma pero a ver somos diferentes entonces sé que somos diferentes pero una cosa es que seas diferente y otra cosa es que te eduquen de manera distinta por el solo hecho de ser hombre o mujer que es una cosa distinta es una riqueza no es una limitación no entendí distinto es una riqueza no una limitación es algo que se abuse sí claro en la cultura ha habido en la historia ha habido si uno mira la historia ha habido indudablemente abusos en estas cosas pero de eso va a generalizar que todo es construcción me parece un momento bueno pues mira a ver yo te voy a decir una cosa lo que vengo a traer aquí es una no solo el producto de una formación sino que es el producto de la lectura y de una experiencia importante en el tema porque tengo una formación en género importante entonces se supone que si yo vengo aquí a un ámbito como este con lo serio que es este ámbito con las personas que tengo delante estoy diciendo algo que no me lo inventé yo sino que es el producto de recoger digamos experiencias lecturas aprendizajes conocimientos que tú lo compartas o no lo compartas yo lo respeto perfectamente porque puedes haber leído inclusive autores que piensan otras cosas pero que el género es una construcción social es algo que lo dice la antropología social lo dice el bueno y no tengo que no me voy al feminismo ¿eh? porque no estoy hablando me entiendes bueno si me vas a permitir voy a seguir y he expresado y he sentido ahora muy mal oye no, no, no lo tienes porque son el tema porque he sentido me he sentido como atacada no, no, no para nada yo te estoy explicando de dónde lo digo sí, yo también lo digo de ese sitio de autoconocercial estoy hablando entonces creo que puedo compartir lo que pienso con los demás pero perfectamente perfectamente pero es lo mismo que comentabas en el bloque anterior es decir yo respeto lo que dices pero también tengo el derecho a decir desde dónde lo digo yo también me entiendes entonces desde donde lo digo es que ese es algo biológico con lo que nacemos y el género es una construcción por supuesto que de dónde viene el término género perfectamente la aportación me parece bien porque es un término importado y también eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces cuando uno importa un término no tiene el mismo significado significa otra cosa y cuando ese significado y a eso voy precisamente no se le ha dado la lectura apropiada también es por algo o sea esta explicación que diste antes del término género normalmente pasa desapercibido no existe nadie lo dice y no es una casualidad a eso me refiero cuando estamos haciendo una lectura de género así que para nada que sientas mal simplemente yo lo comenté para decir bueno desde dónde digo y ya le digo lo planteo aparte que también puedo comentarles dónde pueden ver esto también con mayor objetividad no porque lo digan entonces el tema de género la perspectiva de género lo que te permite es quizá ver acontecimientos de la vida de tu trabajo profesional con una mirada un poco más amplia mirando un poquito más allá no quedándote ahí en el término o en lo que te dijeron que debías hacer o en lo que te dijeron que tenías que mirar miras un poco más allá y seguramente de las otras cosas eso es simplemente hasta dónde llegamos ahora entonces si le dijimos una serie de características o atribuciones que se hacen a las mujeres qué se espera de ellas y ahora vamos a escuchar de los hombres a ver qué se espera de los hombres o qué le atribuimos a los hombres a ver que sean rudos que más fuerza a ver poco a poco dice él que más valentía que sean valientes que nos detiendan los sectores que más vamos los hombres a ver decir que se espera que se cumple seguridad fuerza y que nadie se sienta mal pero es un tema es un tema polémico siempre pasa igual entonces en realidad muchas de estas cosas a veces nos hacen sentir mal tanto hombres como mujeres porque a veces no podemos dar con el tipo y entonces se espera que hagamos determinadas cosas que no podemos o no tenemos ganas de hacer o no nos sentimos a gusto para hacer seamos mujeres y sin embargo las tenemos que hacer a eso me refiero se nos ha publicado bueno que tiene que ser súper perfecta estar en línea no puede yo no puedo pensar no sé cuántos kilos el pelo no sé cómo aparte todo lo demás planchar por supuesto yo digo lo de planchar porque odio pero bueno es decir una serie de cosas que lo digo en la casa de las mujeres pero también los hombres han tenido esta carga de tener que responder a determinada construcción con la cual muchos a lo mejor no se sienten o no se han sentido identificados bien entonces en definitiva y yo digo por supuesto que respeto a otras opiniones pero hay una digamos una idea generalizada en distinguir sexo versus género diciendo que al nacer te vinculan con determinados criterios con determinadas te asocian solamente por ver cómo está vestida la beba o el bebé o inclusive ahora que se sabe el sexo también ah va a tener un crío va a tener una cría lo que sea ya hay una construcción respecto a eso de lo que se espera entonces bueno en principio se dice que el género se construye en un proceso de socialización pero así como se construyó de una manera podría ser modificado entonces de ahí cuadro sintético sexo rango biológico dado por la naturaleza que hacen que tengamos diferencias de carácter biológico lo que decía la compañera pero somos diferentes sexos pero también tenemos una biología distinta y por eso somos hombres mujeres con toda la diferencia que implica en cuanto al género raro cultural que se construye socialmente en cada contexto histórico no era lo mismo ser hombre en el siglo XV que hoy no era lo mismo ser mujer en la época de los romanos que hoy eso cambia con el contexto cambia con el lugar cambia con la geografía está muy mediatizado y modificado por otros factores la cultura la religión cantidad de elementos que también hay que tener y valorar tener en cuenta entonces el género es asimilado por las personas por medio del aprendizaje por medio de la educación a través de los procesos de socialización por los que atravesamos a lo largo de la vida y que hacen que tengamos el género masculino o femenino de ahí que nos identifiquemos con uno u otro es una cuestión personal como lo dijimos antes cada uno define con qué género se identifica más bien nacemos con un sexo determinado aprendemos cosas diferentes ¿eh? que han hecho síntesis hacia los costados de las dos flechas que lo femenino quizás sea menos valorado y que lo masculino sea más valorado eso lo vemos en el ámbito laboral y en todos los ámbitos sabidos y por ahora cada vez menos sí pero todavía existe inclusive en el pago de los salarios todavía existe ¿qué hace eso? bueno que toda esta socialización este aprendizaje esta educación haya influido en muchas cosas como dije salarios en las opiniones en lo que podemos decir en las decisiones que podemos tomar o no etcétera hasta antes de ayer las mujeres aquí tenían que pedirle autorización al marido para ir a la cuenta del banco ¿verdad? bueno esto antes de ayer digo antes de ayer por cercanía temporal o sea que me refiero claro bueno por eso digo que es muy poco muy poco tiempo en lo que estamos hablando histórico poco tiempo bien esto ya lo dijimos o sea que lo dijimos entonces lo que estamos diciendo es el género masculino femenino no son hechos naturales sino que son construcciones que se van haciendo a nivel social a nivel de desarrollo de las personas a nivel de la educación y que son potencialmente transformables cuando cómo se va a hacer eso lo importante es que el análisis de género se centre en las relaciones que importante cuando tenemos ahí una pareja hombre o mujer todo lo que se está debatiendo en medio de eso lo cierto es que las relaciones entre las mujeres en todas las relaciones sociales no solo mujeres y hombres está el tema del poder en el medio entonces yo quiero hablar algo del poder que no lo voy a hablar acá porque se está con la la transparencia espera ¿por qué le parece que el tema del poder tiene que ver con esto no solo de las relaciones humanas sino que tiene que ver también en la mediación porque o dónde lo ven o en qué aspectos o en qué fase de la mediación lo ven más cómo lo muestra la gente dónde aparece este ingrediente de la relación humana o dónde lo notan ustedes o dónde se debate con la mediación se debate muchos problemas muchos conflictos se ventilan muchas cosas bueno en dónde se ve más este juego de poder dónde lo asocian ustedes más por ejemplo estamos trabajando con un matrimonio que se va a romper se van a divorciar se van a separar y están hablando de bueno de cómo se van a ocupar del tema de los hijos les parece que ahí el tema del poder está está metido en esa charla nadie habla del poder el poder está ahí entrelazándose en la comunicación metiéndose en las propuestas en todo pero no yo no no levanto una bandera que diga yo tengo más poder o yo tengo menos poder eso se traduce en lo que digo en lo que hago en la conducta en el acuerdo en lo que yo acuerde hacer o no en lo que me someta o no en lo que esté dispuesta a ser o no o esté dispuesto a ser o no entonces por eso digo en la experiencia de ustedes ¿dónde lo ven? en la lucha por los niños en la custodia por ejemplo en la custodia es donde aparece mucho sobre todo bueno ahora con el tema de la custodia compartida y los argumentos que se están dando para el tema de la custodia compartida ¿dónde más? en el tema económico en el tema económico muy bien en el tema económico ahí bueno salta de todo ¿cómo? o a través de qué ¿en qué aspecto se nota eso? tanto del hombre como de la mujer ¿de quién tiene el poder económico? entonces el que tiene o la que tiene el poder económico es un poco la que dirige o la que se supone o se supone que va a dirigir la cosa ¿no? y nosotros ¿cómo vemos eso? cuando queremos hacer un arreglo resulta que bueno que la señora bueno el caso es más clásico no por decir que todos eran igual pero la señora no trabaja o no trabajaba o no sé qué ahora se van a divorciar el señor trabaja ¿cómo lo percibimos nosotros? ¿cómo percibimos ya de esa relación? ¿sobre que deberíamos de tensa de olvidarte en el futuro y en el futuro económico? la señora no tiene autonomía económica no tiene independencia depende igualmente de la persona de la que está pero nosotros mismos como personas mediadoras ya la vemos a ella con menos la vemos diferente la vemos desequilibrada la vemos que le falta algo importante sí aunque querramos o no querramos si usted seamos súper neutrales y súper recontraobjetivos eso está ahí lo que tenemos que tratar es que en ese acuerdo en eso que estamos trabajando eso de alguna manera ¿cómo se nivela ese poder? ¿cómo se equilibra de alguna forma? reconociéndole en otros campos claro es decir lo que hacemos es sondear otros campos de los cuales por ejemplo supuestamente la señora o con quien se estemos tratando es más fuerte digamos por decirlo así en ese campo y tratando de equilibrar por ese lado entonces ella como buena madre o no sé qué es más fuerte en estos aspectos el señor podrá ser más fuerte en el aspecto económico habrá que equilibrar otras cosas también ¿no? porque no solamente el tema de la educación de los hijos o lo que sea de lo que ella se esté encargando tratamos de buscar otros otras áreas otras zonas otros aspectos de la relación por dónde nivelar ¿no? con lo cual obviamente ellos tienen que sentir identificados porque a lo mejor la señora con eso no se siente nivelada o equilibrada ¿eh? que es algo que también tenemos que chequear que en mediación siempre decimos hacemos una intervención chequear quiere decir comprobar si eso tuvo alguna resonancia porque para mí uy sí hice un trabajo de reequilibración fantástico pero a lo mejor la gente no se dio cuenta no sintió o no se siente equilibrada todavía se siente menos todavía se siente menos él o lo que fue entonces comprobar si eso ha sido así si lo que a mí me parece que yo traté de equilibrar se produjo en realidad entonces es cierto que todas las personas somos diferentes eso es lo que estamos diciendo y eso está bien en tanto y en cuando no no seamos y nos sintamos desiguales yo soy diferente como mujer al hombre que tengo al lado pero eso no implica que tenga que ser desigual es decir que tenga menos derechos que tenga menos oportunidades que él en cualquier campo del pez ahora estamos hablando por ejemplo más concentrados y concentradas en el tema de la mediación pero podría ser cualquier otra cosa entonces el tema de las desigualdades es decir yo valgo menos que tú eso es otra cosa ¿se entiende de dónde vamos? es decir yo soy un hombre y una mujer somos diferentes eso es cierto tenemos sessos distintos biologías distintas aparato intransíclico distinto todo lo que quieras pero de eso de que seamos desiguales eso es otra cosa porque eso implica que yo valgo menos que tú en lo que sea en el campo doméstico en la familia en el trabajo o lo que sea lo que sea que estemos valorando ahí es donde tenemos que ver si las relaciones son explicativas si son igualitarias y eso es un trabajo que requiere conocimiento y aparte de requerir conocimiento hay que jugarlo hay que trabajarlo en la mediación de alguna manera porque el poder es algo que se ejerce el poder no se tiene acaso se ejerce se juega ahí en los acuerdos en lo que digo cómo quiero el acuerdo en cuánto tiempo o sea en los tiempos en todo lo que quiero cuando digo lo que quiero se está jugando el poder y se interactúa porque siempre el poder no interactúa con alguien si no con quién voy a interactuar el poder conmigo misma ¿cuál es el juego conmigo misma? ninguno el tema es interactuar el poder con relación a alguien eso es importante porque en la mediación siempre trabajamos con gente con familia o si no es familiar también en cualquier otro sistema con el que estemos trabajando y siempre el poder se ejerce o sea lo ejerce alguna persona con relación a otra el tema es que nosotros descubramos cuál es el punto y podamos trabajar sobre él pero es un tema para pensar entonces antes cuando hicimos un ejercicio yo decía estamos hablando de estereotipos y de roles de género es decir estereotipos digamos es esta idea que tenemos a veces en la cabeza y que ya le adjudicamos a las personas por el solo hecho de verles ya sé de qué va ya sé cómo es ya sé cómo la va a tratar ya sé lo que le está diciendo no me tiene que decir nada para saber cómo ya sé cómo viene porque estoy haciendo una idea sin que esa persona lo diga y rol es lo que yo espero que esa persona haga entonces un minuto vamos a volver al dibujito de la pareja y quiero que ahora antes nos preguntamos qué siente qué está sintiendo la señora qué está sintiendo ahora quiero que piensen qué historia se está plasmando aquí de qué se está hablando qué pudo haber pasado qué dice ella qué dice es decir vamos a poner a esta a este dibujo le vamos a poner un argumento vamos a pensar una historia que obviamente le creen vamos a pensar que está relacionada con algo y le vamos a adjudicar un discurso a las partes entonces esto nos va a llevar un poquito más de tiempo pero es lo pueden hacer individual o lo pueden hacer de a dos es pensar una historia qué está pasando aquí y qué están diciendo aquí no le vamos a poner palabras ya no es qué sienten es qué pasa y qué pueden estar diciendo estas personas y de acuerdo a la evaluación que hagamos vamos a ver un poco todo el tema de estereotipos y roles mejor en el ejercicio que leerlo teóricamente hacemos el ejercicio cuatro o cinco minutos una historia y qué están diciendo si quieren pueden escribir se les ocurre algún diálogo lo escriben para no olvidarnos vale y de ahí vamos a ver como trabajábamos vamos a decir el tema del poder qué tema de poder se puede estar trabajando aquí puede estar entre medio de la historia ya sea en lo que ella dice cómo lo dice vamos a revisar un poquito de eso ¿quién quiere empezar? pues si no empiezo a ver por si algo sí ay yo vivo eso hola sí hola hola aquí ¿no? aquí aquí ah ahí ahí vale mi historia es nuestra historia la historia ah la historia bueno vamos sí están de celebración de aniversario y ella está disgustada porque las velas casi están consumidas y todavía no se pasó el camarero para tomar nota entonces él está resignado porque no entiende el porqué del enfado teniendo en cuenta que al fin y al cabo lo único que debe importar es el hecho de que están juntos y lo estaban celebrando vale entonces pregunto cuando estuvieron o pensando en la historia sea como la hayan pensado aparte de la situación pensaban en lo que puede estar diciendo uno y otro o sea argumentos o qué puede estar diciéndole ella evidentemente estaba como hablando parece que está hablando sí porque yo escribía y Olga ponía los diálogos a ver ¿y qué estaría diciendo ella? ¿Olga? a ver se supone que ella está ella ella le está recriminando que haya sido él el que haya elegido quizá el restaurante sí no, bueno la idea no, bueno está bien la idea la estás comentando pero la idea era poner de palabra o sea que ella está diciendo tal cosa porque también en cómo lo dices y en cómo la gente habla y cómo se relaciona ahí también se ve el tema del poder el tema de los roles el tema de los estereotipos etcétera por eso si le ponemos palabras a ese diálogo es distinto a que si cuento ese diálogo porque el comentarlo es una anécdota yo estoy contando le puede estar diciendo tal cosa es distinto que yo esté dramatizando de pronto y hago de ella y digo tal cosa le estoy diciendo tal cosa a él bien más cosas más situaciones o historias otra historia es distinta otra historia a ver aquí es una infidelidad el hombre es el infiel en este caso y la mujer le dice me siento engañada me he pasado la vida cuidándote y haciéndote de chacha para que ahora me digas que te vas y el hombre responde es lo que hay tú te lo has ganado he encontrado una persona que me ama y no se pasa el día quejándose estoy cansado de esto qué argumento otro día hacemos una novela con esto que está fenomenal a ver en ese argumento porque están bien las palabras de uno y de otro ¿qué se está jugando en el argumento de ella? ella le dice que se siente engañado no, repite lo que dice ella y pensemos porque esto es lo que tenemos que hacer cuando viene la gente la gente habla y yo mientras hablan no es que no es la oreja abier es escucha activa estoy pensando lo que dice por qué lo dice por qué trae esos argumentos y no otros a ver vuelve a decir la mujer me siento engañada me he pasado la vida cuidándote y haciéndote de chacha para que ahora para ir ¿qué está diciendo? lo que dijimos antes roles adjudicados a la mujer de la educación y desde la construcción social le dice que eso bueno la pareja pero bueno sale no sé si con esa palabra pero parecido entonces te he estado cuidando rol de cuidadoras mujeres mayormente no lo digo globalmente porque digo estamos cambiando y hay excepciones pero mayormente la tarea de cuidado ha recaído sobre las mujeres y sigue recayendo mucho de ello ¿qué más? que he cuidado toda la vida y qué más? te echo de chacha con todo lo que implica esa frase y para que ahora me digas que te vas para que ahora me digas que te vas ¿vale? entonces no solo me dejas sino yo he hecho todo este esfuerzo he hecho todo esto por ti y no sé qué y ahora te vas ¿qué le contestaré? ¿qué es lo que hay? tú te lo has ganado a ver he encontrado una persona que me ama y no se pasa el día quejándose estoy cansado de esto entonces él desde dónde habla ¿desde dónde está dando ese argumento? bueno le reprocha y aparte está basando su argumento en donde en el amor está diciendo tú no sé qué te lo mereces no sé qué no me has querido porque no lo dice pero está sobreentendido yo encontré otra que me quiere más y me voy y ya está es lo que hay o sea bastante ¿no? bueno bastante a veces como son las noticias reales otra historia distinta o que a veces ha planteado una situación diferente o o no de pareja ¿no? porque también puede ser la dueña del negocio con el señor que se olvidó de pagar la factura de la luz y por eso le cortaron la luz también podría ser ¿no? pero en realidad identificamos con pareja ¿ustedes? ¿les saben algo así o parecido? sí a ver a ver nosotros aquí lo que hemos visto muy claramente aquí lo que pasó es que este hombre se pretendió casar con una persona que le mantuviera exactamente el mismo esquema donde vivía es decir yo estoy en casa con la señora que me cuida etcétera y la señora por su educación por lo que sea porque además tienen pinta de no ser no haber sido capaces de reconstruir los roles ella en el fondo lo que buscaba es el típico marido en el fondo fuerte valiente dominante y dueño de la casa ¿qué ha pasado? que ninguna de las dos cosas han sido así cosa que sucede perdón en muchas parejas ¿no? esto cuando se constituye la pareja bueno te dejo terminar porque si no me diga ¿qué ha pasado? que en este momento ella se siente profundamente desengañada resentida y enrabiada contra él porque no está correspondiendo con lo que ella esperaba de él claro no se confiere la certeza ahí ya está y ahí él cada vez se encuentra más acocinado porque no ella lo que esperaba es vivir en este encaje y resulta que no y cada vez está más para abajo más para abajo ella al contrario como más se acocina a él más se enrabia ¿no? y incluso estamos diciendo este dibujo se está inclinando porque él se va acocinando cada vez más y ella se va a levantar cada vez más hasta que va a coger un candelabro y va a hacer algo porque realmente se siente profundamente enrabiada y el problema es que él en este momento se siente prisionero de esta situación y es absolutamente incapada bueno se está en el trampa de la cual no puede salir y de la cual no puede salir mucha gente que justamente a veces viene y tampoco nosotros vemos el cable que le tenemos que echar para salir bien esa está en la descripción de la situación y las palabras no vales para nada todo lo tengo que hacer yo no era esto lo que yo esperaba cuando me casé contigo la mujer y el hombre si cariño si cariño está bien cariño bueno el tema de las expectativas lo que decíamos bueno que es una situación bastante frecuente bueno las parejas ya sabemos que cuando se constituye una pareja ya más o menos de la manera como se forma se sabe como va a terminar sobre todo si no reformulan la situación si no la reconstruyen si no la enriquecen y si no recontratan ¿no? de lo que hablamos como los famosos recontratos matrimoniales en los cuales estamos trabajando y bastante bien que si la gente no recontrata matrimonialmente más pareja que ya van buscando el abogado porque es así es expectativa no satisfecha a largo plazo cuando se empieza empiezas a bueno las investigaciones que hemos hecho causas de es decir motivaciones de la pareja cuando se constituyó expectativas que generó la otra persona cosas que esperabas de él o de ella que no se cumplieron futuras causas de divorcio casi casi cantado entonces vamos a mirar ahora y vamos a ver quién tiene el poder en esas situaciones no en la que ustedes se imaginaron o bueno o si quieren en la que ustedes se imaginaron también puede ser en la que ustedes se imaginaron que estaría bien porque están basadas en diferentes cosas quién tiene el poder ella o el margarita o juan bueno espacial ella el físico ella está acá espacial ella tiene el poder espacial quiere decir ella tiene un físico ella tiene una forma de estar sentada de posicionarse en ese diálogo que ya me está diciendo que tiene el poder bien yo no sé si tiene el poder pero eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos a la gente prejuicio estereotipo nosotros vemos y decimos esta es la que maneja el guiso aquí no hay ninguna duda y a lo mejor no es así después tenemos que entrar a verificar si eso es verdad y él qué pasa a ver que yo creo que también tiene su poder o sea por su actitud por su forma de sentarse en la silla será pequeñito pero no quiere decir que no los tenga bien puestos esencialmente claro él está ahí muy achicado muy empujado muy no sé qué entonces nos parece que es pobrecito que tiene poco poder hay muchas personas que desde ese lugar manejan el poder la señora está muy grande muy horror pero resulta que el que maneja el asunto se y él decide qué, cómo, cuándo se hace en qué momento y dirige la orquesta ¿eh? y tú brita cariño y tú brita cariño que no hay problema ¿eh? sí querido entonces la historia o sea el tema del poder se puede jugar de muchas formas el tema es que nosotros podamos descubrir bueno cómo o desde dónde se maneja el poder o desde dónde quiere manejar el poder cada persona sobre todo a la hora de negociar ¿eh? había otra de las situaciones bueno no sé ahora se me ha perdido no porque comentaron tres o cuatro situaciones en la cual no era lo mismo o sea no se daba lo mismo en una era bueno el señor la deja a la señora y aquí era ¿quién comentó la primera situación? ah sí era la del aniversario bien y en el aniversario ahí ninguno de los dos tenía nada que ver el tema del enojo venía porque no venía el camarero o por lo que fuera o sea era una situación externa de manera que o sea esto para qué es el tema del poder se juega entre nosotros si es algo que tiene que ver con nosotros pero también lo puedo traer a colación de un factor externo para hacerlo jugar entre nosotros o sea voy a establecer una pelea una contienda lo que sea me voy a buscar un argumento del camarero o de donde me convenga pero lo voy a caer aquí porque esta es la forma en que yo juego la relación la forma en que yo me relaciono ¿qué es el ruido que había? ¿y qué ahora se cortó? el que estaba todo el tiempo yo lo doy a ver vale bien entonces nos queda un ratito y entonces lo vamos a aprovechar para eso vamos a a ver si yo puedo colocar el el vídeo este inocente joven llamada Ana a quien los hombres veían como a una hermana una tarde a la iglesia y al caminar a jugar gátiles para cocinar entre rosas negras un fruto encontró dentro de lo cabrio su cuerpo ardió es que no era un tán sino un negro jabón y en un lago oscuro Ana cambió aún esos pajarillos la miran lujuriosos cuando es que el colega con hijos policiosos los hombres del pueblo aún la vengan como la hermana de otro ya juega escondidas juega con hombres y los colección de todos los mongas y así el pendejo perdió su inocencia es que este no es un libro real más bien está lleno de historias de edad y así el misterio y la pasión toda la culpa de un niño ¿lo alcanzaron a escuchar? ¿bien? sí ¿lo pongo otra vez o no? ¿bien? sí bueno, bien, bien ¿bien? ¿se pudo escuchar un poco el mensaje? sí ¿qué les parece? ¿qué les pareció? es una propagandita de estas que está todos los días ¿está buena? no, no, muy buena no, pero me refiero a propaganda en el sentido de espera que estoy buscando en el sentido de lo que quiere transmitir o sea, ¿qué vemos ahí? ¿qué nos quiere mostrar? el poder que consigue ¿con qué? ¿con el jabón? si el jabón hiciera eso pues vamos a comprar el jabón negro o sea, claro es a través de esa propaganda porque bueno el tema de la propaganda y todo eso también tiene bastante efecto y imprime todo esto de lo que hablamos del tema del género de la construcción de los roles y demás va retroalimentando el tema ¿no? entonces esta propaganda lo único que hace es reiterar un poco lo que pasa si usas ese jabón primero es una chica no sé qué normalita que cumplía los roles y los estereotipos y todo perfecto y resulta que cuando se baña con ese jabón se transforma ¿en qué? en todo lo contrario de lo que se espera del estereotipo que es una chica que va por la vida y que los hombres la miran y entonces me dice que la señora cuando como lo lleva para adentro sí y bueno yo creo que el tema de la propaganda es algo a ver ¿cómo voy a mi PC? que a ver el técnico el inicio ah cierto ¿para qué tengo esto? mi PC no estaba estoy buscando el el pendrive pues quería mostrar una cosa entonces ahora vamos a ver una 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 vamos a mirar estos avisos vista previa no disponible esta no me está funcionando oí como yo quiero ¿qué le pasa? bueno pues la tiramos así no porque si se pone como vista así ver como la presentación sale en toda la pantalla pero bueno bien la primera voy a salvar tu matrimonio ¿qué hay? ¿quién va a salvar el matrimonio? es que no ve lo que tiene la mano no es que no es importante lo que dice sino lo que se ve no es importante la letra pequeña y lo que dice en definitiva es una revista es una publicidad de una revista pero arriba ¿qué dice? voy a salvar bueno ya sabemos que una revista no puede salvar un matrimonio no importa pero ¿cuál es la imagen que se quiere dar? pues que el matrimonio va a amar por culpa llena de la mujer porque eso nos va a dividir la mujer ¿se viene? bien otra otro mensaje está bien eso pero si se puede salvar el matrimonio y que el sexo que no me queda así claro el sexo pero de otra mujer puede salvar tu matrimonio esa es otra lectura también o sea que aquí se pueden hacer muchas ¿qué más se les ocurre? porque todo esto que se nos va ocurriendo son cosas que al ver nosotros no nos damos cuenta pero desde la primera revista hasta el último aviso de la tele o lo que se te ocurra tiene esto detrás está todo estudiado ella creo que tiene me parece que es uno de estos aparatitos es un ipod o algo por el estilo pero lo que me refiero es la imagen que se utiliza habitualmente en la propaganda para lograr un determinado efecto en este caso con la de la mujer esta ¿qué está haciendo? ¿quién pone la lavadora? la señora normalmente bien en las propagandas ¿quién arregla la lavadora? el técnico señor en general señor pero bueno bueno aquí si no se llega a ver porque no lo puedo agrandar yo no sé cómo dice ahí está el Brad Pitt no se olvide que está el Brad Pitt y Silberto Salón también dice hay mujeres que puedes enamorar con una sonrisa hay mujeres a las que puedes enamorar con dulces palabras incluso las hay a las que puedes enamorar con un beso para todas las demás más cercanas es tan fuerte el mensaje es tan bestial el mensaje y a veces bueno lo dejamos correr ¿no? lo dejamos pasar pero eso está permanentemente reiterando retroalimentando y fijando ese modelo de dominación ese modelo de que bueno para todas las demás más cercano ¿vale? ahora vamos a ver otros dos o tres y hacemos una reflexión final ser una mujer fatal significa que vas a matar a las demás empezando por la que eras antes aquí tenemos lo que estuvimos hablando antes ¿no? el rol tradicional qué mujer eras antes la pastilla de jabón la chica que se estaba no sé qué en el lago no sé qué hasta que se bañó con ese famoso jabón negro y se transformó entonces es una mujer fatal entonces para ser una mujer fatal vas a matar a la otra o sea no puede ser algo intermedio o que de pronto bueno un día sea mujer fatal y otro día asumas el rol que quieras ¿no? o el que te corresponda o el que quieras hacer ese día definitivamente eres una perra ellos dicen wow son son propagandas tomadas en distintos sitios o sea el tema es lo que está detrás o sea el mensaje que se quiere reiterar o transmitir desde ahí y este que es uno que está muy bien entonces dice le dice la niña el niño está mirando ¿no? ¿ves lo que está mirando? y entonces dice ¿ves? con esto es con lo que te voy a manejar con lo que te voy a controlar la vida es bueno es una propaganda de una actividad en un lugar de copas o lo que sea ¿no? o sea está tomado al azar de diferentes cosas y podríamos ver un montón de propagandas y vamos a ver exactamente lo mismo detrás ¿no? la reiteración de ese tipo de mensaje que lo único que hace es reiterar como decíamos antes es el modelo y decir bueno tú porque eres mujer tal cosa porque vamos a ver la historia porque esto también tiene una raíz histórica ¿no? este dice lo que podías ser o no ser como mujer en diferentes momentos de la vida las mujeres han sido las brujas las mujeres han sido las ignoradas en algunas civilizaciones o sea que eso del rol que hoy estamos analizando hoy siglo XXI día 14 de octubre aquí en Barcelona tiene una larga historia no es ni de ayer ni de antes de ayer con lo cual claro que desconstruirlo es difícil lo único que decimos aquí es la perspectiva de género el tener en cuenta el tema de género es importante en todos aspectos de la vida porque está en el personal pero también en la mediación porque siempre porque esperamos no sé qué le pasa a este que me está haciendo estas jugadas me está portando mal este ordenador bueno se voy a poner desde aquí pero bueno sin más es mostrar más de lo mismo ¿no? o sea lo que ustedes dijeron antes yo creo que estaba bien descrito del rol de la mujer rol de hombre agresivos inteligentes tienen que ser líderes tienen que ser independientes cantidad de atributos que se le han puesto a los hombres así que a lo mejor los hombres bueno pues tienen o no tienen ganas de hacer todo eso o de cumplir con todo eso este roles estereotipados no cómo se tienen que mostrar sobre todo bueno los artistas y las artistas y en cambio y en cambio la mujer como lo que dijeron ustedes cariñosas tiernas dulces maternales cuidadoras etcétera ¿no? y eso acá lo vemos porque lo estamos viendo con cosas muy claras en la relación y cuando la gente viene esto está ahí lo que pasa es que hay que verlo y hay que tenerlo en cuenta más que nada yo diría valorarlo no minimizar decir esto no existe ¿no? esto está ahí y bueno lo de siempre que las chicas o las mujeres siempre han sido o princesas o brujas ¿no? no es un término medio y han sido quemadas en las obvieras también ¿no? y los chicos de salvadores ¿no? o sea siempre como ustedes dijeron antes los que tienen que tener fuerza el que nos va a salvar el que nos va a proteger etcétera ¿no? y para asumir esos roles también los hombres han tenido que resignar un montón de cosas ¿eh? y también han tenido que resignar todo el aspecto emocional que lo han controlado muchísimo más que las mujeres porque esto no porque el otro no porque entonces de esa manera yo creo que el trabajo tiene que ser hecho a dos puntas ¿no? las mujeres por un lado los hombres por el otro y ahí que bueno todos los movimientos que se están haciendo en pro de la igualdad y de relaciones más equitativas yo creo que logran eso y por cierto hay muchos grupos de hombres que están trabajando estos temas ¿no? afortunadamente con lo cual y bueno lo que decimos es que el contexto de mediación es un espacio más donde se podría trabajar o cuidar el sistema del género o tenerlo en cuenta ¿no? y más que nada en el aspecto del poder en esa tarea que tenemos los mediadores y que te dicen tienes que equilibrar y tienes que estar equilibrados bueno ¿hasta qué punto podemos equilibrar muchas veces cuando está este mensaje detrás? cuando está todo esto detrás de la señora o del señor ¿eh? yo no digo que lo vamos a modificar porque no vamos a cambiar en unas sesiones de mediación a estas personas o lo que tienen en la cabeza digo tener en cuenta en el trabajo que esto está también presente como un elemento más ¿no? como un elemento más de análisis y bueno y ver de qué manera y si el poder de las partes está equilibrado de alguna forma si eso realmente responde a la realidad estar seguro de que responde a la realidad estar seguro que el acuerdo que firman responde a esto si hay otras necesidades que no se tuvieron en cuenta siempre la perspectiva de género te va a dar una mirada más amplia y yo creo que te va a enriquecer el campo de la mediación en la mediación para el divorcio sí que hemos trabajado algunos modelos que ayudan más a ver cómo tiene que ser la relación de hombre-mujer porque en la mediación para el divorcio hemos probado creo que con éxito una técnica bueno hemos trabajado en Argentina trabajar en pareja ¿no? una mediadora con un mediador y entonces cómo la pareja se ve representada en esa otra pareja de mediadores cómo pueden dialogar de igual a igual esa pareja de mediadores cuando a veces hacemos diálogos frente a ellos para que incorporen otra forma de entenderse otra forma de comunicarse entonces realmente en este intercambio y en esta conversación que podemos tener les podemos mostrar a ellos una forma distinta de relacionarse que es la que nos traen o la que están teniendo en el momento que vienen las entrevistas en la inversión bueno yo digo la mediación para el divorcio porque justamente bueno los divorcios viene la pareja porque puede ser también una mediación familiar y eso no tiene nada que ver nosotros hicimos exprofeso una especie de como que se llama un proyecto piloto digamos para decir a ver cómo funcionaba esto y lo probamos bueno porque teníamos derivaciones de los jugadores de familia de la capital de Buenos Aires y entonces nos mandaban muchas situaciones y la verdad que es cierto que se podía trasladar una comunicación en un lenguaje diferente cuando ellos ven otra cosa que es como trabajar en espejo ellos están viendo otra cosa y de alguna manera pueden aprender otro modelo de relación y bueno y tener en cuenta también que el lenguaje así como yo decía al principio que Maturana decía somos en el lenguaje porque es como nos expresamos con qué palabras y demás el lenguaje también es sexista y no lo digo solamente por el tema de todos y todas y el genérico que se utiliza lo digo porque las palabras no son arbitraria digamos no se utilizan así tan alegremente siempre tienen un sentido se dicen para determinadas cosas se dicen de una manera este especial cuando yo quiero lograr un efecto determinado entonces bueno ahí hay dos citas que yo creo que vienen bien las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la mente de quienes las usan no a las que van dirigidas sino hay quien las dice y por otro lado el lenguaje es otro tema para cuidar en la mediación y de manera de que tratemos de utilizar nosotros y nosotros como mediadores mediadoras un lenguaje no sexista y de ser posible tratar de trabajar eso en el mismo proceso porque en la comunicación se pueden hacer cambios y eso es otro de los de los cambios que se pueden hacer lenguaje sexista que es bueno es un lenguaje en el cual yo también estoy disminuyendo a la otra persona la estoy minimizando la estoy descalificando como por el sexo que tiene no por el por la descalificación en sí por el atributo o por lo que le estoy diciendo en definitiva como nos guiamos por relatos de las personas yo creo que sí podemos hacer un trabajo para el cual obviamente hay que leer hay que prepararse pero que se puede hacer algo podemos hacer ¿qué está detrás de todo esto? bueno toda la documentación europea no les voy a aburrir con esto toda la documentación europea que habla del tema de tratados de no discriminación el tema de la ley de la igualdad que en muchas comunidades hay y que con las cuales hay que cumplir y qué mejor que en el ámbito de la mediación para cumplir con estos documentos y estos tratados para hacer los efectivos no es que le voy a hablar de los tratados en el proceso pero sí que yo los puedo tener en cuenta a la hora de mediar y la propia ley de igualdad que va marcando la necesidad de incorporar todo lo que son no solo la perspectiva de género sino el tema de dar la igualdad de oportunidad y vean que el proceso de mediación es un ámbito donde damos igualdad o tratamos de dar igualdad de oportunidades no solo para hablar para intervenir que las ocasiones para hablar e intervenir y poder aportar sean equilibradas etcétera con lo cual pensamos que esto no solo no es posible hacerlo lo estamos haciendo y bueno para lo cual se necesita obviamente una formación un conocimiento pero sí que es un campo fértil como para trabajar tanto lo que trabajamos en la primera parte lo de las emociones como el tema de género lamentablemente es poco tiempo para desarrollar un tema tan denso es un tema que se puede abrir que se puede trabajar muchísimo más tiempo y la idea es que ustedes se vayan con esto en la cabeza pensando que son dos herramientas más de análisis y de trabajo y que ustedes la pueden cultivar tranquilamente para poder enriquecer el proceso primero enriquecer sus ustedes y después el proceso así que bueno yo no quiero extenderme son las 8 menos 5 les agradezco a los que se quedaron y bueno y nada más espero que nos veamos muy pronto bueno muchas gracias gracias